Aquí nacimos sin la puerta abierta, sin miedo a morir De camino me jodí, la rompí, por eso sin cojones Sin cojones me tiene y ten mucho cuidado Que si me rompe a mí me tiene sin cuidado Y aunque no fumo ya me siento arrebatado Y por eso sin cojones Y a mí no me gusta fronteas de pistolas, ni drogas, ni nada de eso Yo no doy eso pero tengo un par de psicopatas que te vuelan hasta los sesos Y conmigo voy a estar listo, palpito leo Ejo, aquí no hay patameo Las mujeres listas, para el perreo Ejo, aquí no hay patameo Oye mi gatita, gatita, esa es mi nique mesita Ese boutique levita, para el perreo no se quita Oye mi cuchi cuchi, ella es fina y es bichi Yo buscándome algo así, Antonella y Gómezzi Yo no soy de interés pero por ese culo me meto en problemas Ese culito está caliente, está que quema Va a mintar cuando tú quieras Ey, volvamos el salvo afuera, dice, dice, dice Mi combo está listo, que hasta el mundo justo pa'l peleo Las mujeres están pa'l bellaqueo Dice, dice, dice Ey, teque, 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 mami menea el tembleque Dale por ti teque, 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 mami menea el tembleque Dice, ya están los cigarios, están los cigarios Todos los guapotas del ático bailando Ey, que te ponga, que te ponga Y si mi nombre nombra Ay, que yo no soy un títerete, la creíste, wey Estoy metiendo uffeta, cabrón, como un sensei Gata, sata que tenga flow y perrea Pa' bellaquear la noche entera Pégate, siénteme, ven y yaquea Pa' bellaquear la noche entera Y gata, sata que tenga flow y perrea Pa' bellaquear la noche entera Pégate, siénteme, ven y perrea Pa' bellaquear la noche entera 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 Entera, 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 entera. Luna y Emma, los nenas del barrio, ok, el dúo más completo. Obvio.